Y hablemos de otros temas, hablemos de la candidatura a la reelección a la Intendencia de Colonia, hablemos de Carlos Moreira y bueno, de los audios que se viralizaron cerca de las elecciones en octubre, seguimos hablando de este tema cerca de las elecciones de mayo, cuánto perjudica o no esto el Frente Amplio, Beatriz Argimon, la futura vicepresidenta y actual presidenta del directorio, que ya dijo cuál era su opinión, pero era su opinión personal y que no están hablando de personas sino de ética. Por otro lado, el apoyo que tiene Carlos Moreira en Colonia y es por eso que vamos a recibir a Julio Basanta, edil del Partido Nacional, y a Claudia Maciel, secretaria general de la Junta Departamental de Colonia y presidenta de la Comisión Departamental del Partido Nacional en Colonia. Buenos días, muchas gracias por venir a los dos. Bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, primero que nada, ¿cuál fue la primera reacción cuando escucharon los audios, cuando se enteraron que estos audios se hicieron públicos? La verdad que fue una sorpresa en el sentido de escuchar de quienes estamos en Colonia sabemos de quién se trata, quién es la otra persona. La otra persona, estamos hablando de la mujer. De la mujer. Nosotros inmediatamente conocimos, más allá de que estaba desfigurada su voz, sabíamos de quién se trataba. La di la María José García. La di María José García. Y por supuesto, indignación sobre todo, ¿no? Quienes conocemos al doctor Moreira y trabajamos hace tantos años, yo trabajo desde el año 95 con él, fui edil departamental en los dos primeros periodos que él estuvo al frente de la Intendencia, y sabemos del cual es su proceder, cómo se trabaja con él, sobre todo en el hecho de que cuando fue la noticia y lo que iba generando la noticia, hablar de que Moreira cambia sexo por una pasantía por sexo, es no conocer al doctor Moreira y no haber trabajado nunca con el doctor Moreira. La voz de los audios, estamos de acuerdo que es Moreira. Es Moreira. Y en la parte que dice... Él lo reconoce, ellos tenían una relación sentimental. Sí, eso es aparte de la vida personal, toda la parte de sexo y de relación personal no es un delito, a menos que sea a cambio de algo, ¿no? Pero que ahí es abuso de poder y una cantidad de cosas más. Pero la parte que Moreira dice, renovación es 15.000, me van a prender fuego, esto es un relajo. Lo que pasa es que precisamente por eso nosotros nos veíamos indignados con lo que se estaba diciendo, porque quien conoce a Moreira, Moreira es un hombre que es muy apegado a la ley, así se ha manejado siempre. Él no es un hombre que considere que la política es un instrumento para llegar a tal o cual cosa dando. Cuando yo en el 95 ingreso como edil departamental, lo primero que nos dijo a todos los ediles que ingresábamos en ese momento, que éramos todos nuevos, es... Ustedes entiendan que en política a veces se pueden ver tentados en darle algo a alguien, pero le das a uno y tenés 10 muy enojados. Siempre tengan presente eso. Y las elecciones se ganan con gestión. Y si le das a uno y le das a todo el resto, porque pasantías, renovaciones... No, lo que él siempre se quejaba era de que las grandes solicitudes que había, no nos olvidemos que las pasantías son pedidas las renovaciones por los propios directores, están por distintas circunstancias que hay. Los directores pedían, Adión pedía. Hay ediles del Frente Amplio que también pidieron renovación de pasantía y hoy los vemos hablando enérgicamente contra el sistema, cuando ellos mismos se dirigían a cualquiera de nosotros a ver la posibilidad. Porque las renovaciones en la gran... Ahora, mal de muchos, ¿no? Exactamente, pero hay un tema que es distinto, porque las renovaciones no es por... Bueno, por eso quiero entender... No está así la cosa, no son miles. No son miles. Bueno, las Jutepas... No, 788 son las que se dieron pasantías, que pasaron por todo el sistema y se dieron... Y 40 y pico son las que se renuevan y son con solicitudes, estamos hablando de... Son con solicitudes que la propia Jutep deja constancia que no se cumplió formalmente el reglamento vigente. Faltaron varios pasos. Incluso hay algunas que fueron renovadas muchas veces, incluso una de 6, 7 veces, digamos. Da para pensar, ¿no? Claro, da para pensar. Y da para criticar también, porque no debería pasar. Para criticar, entender cómo son las cosas, digo. Para nosotros en el departamento de Colonia no son 40 un número. Son 40 caras, 40 personas que sabemos quiénes son, dónde viven, cuál es la familia y cuáles son las necesidades que tienen. Entonces, digo, cuando se plantea este tipo de cosas, muchas veces hay que conocer las situaciones. Está bien, pero hay otras 40 caras que... Perdóneme que le diga algo. Hay otras 40 caras, seguramente en Colonia y en muchos otros lugares de Uruguay, que tienen necesidad de trabajo, tanto como esas 40. Hay 150.000 desempleados en Uruguay. Entonces, si hay un reglamento a cumplir, es para que la cosa pública sea pareja con todos los que tienen necesidades. Y no sea arbitrario a quienes tienen el poder decir a quién le soluciono la necesidad, por más que sea una cara visible. Porque justamente la cara visible tiene la ventaja de que es una cara visible para quienes están en el poder y la cara que no es visible no lo es. Entonces, para eso están los reglamentos, para que sea parejo para todos. Bueno, usted está sosteniendo que es arbitrario. Pero acá hay una cosa que... Porque se sale de los reglamentos, sostengo que es arbitrario. Bueno, pero a ver, acá hay un jugador que es fundamental en esto, que es Adeom Colonia. ¿Usted ha escuchado que el sindicato de los funcionarios de la Intendencia se haya manifestado en contra del sistema de pasantía? ¿Ha escuchado? ¿Lo ha visto en todo este tema? Bueno, aparte lo primero que le quiero decir, el tema de Colonia de Moreira nació por un tema de presunto intercambio de favores sexuales por pasantía. De todo eso que fue el escándalo que se generó, con cierta razón, porque la gente que escuchó los audios creyó que eran verdaderos, de eso ya no queda nada. La justicia determinó que eran adulterados, que eran falsos. Hoy estamos hablando solo del tema de las pasantías. Más o menos, los audios se conocieron enteros, está claro que el sentido de lo que se decía en el audio podía no ser el del intercambio sexual más brusco con un desconocido, como pensábamos en el primer momento, pero que lo que se entendió después de los audios es más o menos lo que entendemos cuando escuchamos los audios completos. La fiscalía dice que los audios no son verdaderos, pero adulterados. No, es que no hay delito, eso no quiere decir que no haya una falta ética, eso no quiere decir que no haya apartamientos de las formas en las que se debe conducir la cosa pública, y ahí es la Junta de Transparencia y Ética Pública la que marca que en cuatro aspectos se violaron normas de probidad, entre otras, en el cumplimiento de la función pública. Si usted leyó con detenimiento el informe de la JUTED, habrá advertido, la JUTED hace una investigación paralela a la justicia, no se comparten esta información. La JUTED parte del supuesto de que los audios son verdaderos. Todo su informe está basado en que los audios son verdaderos. Y si usted tiene una resolución judicial que dice que los audios... Pero los audios no son falsos. Son adulterados. Los audios que se conocieron... Los audios están editados, están cortados. No son falsos. Son de varias. Son falsos. Sí, sí, las escuché todas las conversaciones. Los audios son de diferentes días, diferentes conversaciones, pero no es que sean falsos, no es que él no haya dicho lo que dijo, que no sea él. O sea, él realmente tuvo esa conversación con esa herida. Tiene otro sentido porque están cortados y están elegidos los audios. Pero después están los tramos más largos de los audios que se conocieron estos días en varios programas periodísticos, entre ellos... Por eso la decisión del Partido Nacional también de volver a la Comisión de Ética porque están los audios completos. Pero la decisión del directivo del Partido Nacional, del directorio del Partido Nacional, no tiene nada que ver con Moreira. Moreira no integra al Partido Nacional. El directorio del Partido Nacional mandó los audios... Mandó, perdón, el informe de la JUTEP al Tribunal de Ética para que analice si hay conducta de otros miembros del Partido Nacional, la Edil María José García y Andrés Obrero, que hayan violado la ética. Pero el tribunal no se va a pedir sobre Moreira. La solicitud de reincorporación de Moreira al Partido Nacional está pendiente, todavía no lo ha solicitado. No lo ha solicitado, pero puede ser que de todas maneras la Comisión de Ética se exprese sobre todo este caso. Y en particular, teniendo en cuenta que la Convención Departamental de Colonia ha proclamado por el lema Partido Nacional al actual Intendente, Carlos Moreira, que no integra el Partido Nacional, tal vez la Comisión de Ética o el directorio del Partido tengan algo para decir al respecto. Es lo que se está esperando. Tal vez la posición sea, la convención es soberana y rezongamos, pero no decimos nada. Tal vez la posición sea, y lo han dicho algunos integrantes, hacer alguna gestión ante la Corte para inhabilitar la candidatura, que no está muy claro que se pueda hacer porque parece claro que el órgano soberano es la Convención Departamental y que la potestad la tienen ustedes. Yo soy la presidenta de la departamentaria, además presidí la convención que eligió a tres candidatos por el Partido Nacional, a Carlos Moreira, Ricardo Planchón y Eduardo López. Ahí blanco, blanco y uno solo, integrante del Partido Nacional, hoy. Bueno, no, afiliado al Partido Nacional, blanco, el doctor Moreira lo ha demostrado siempre. Acá tenemos que aclarar varias cosas. Primero que nada, la convención es soberana, lo marca la Constitución de la República, y es autónoma. Los convencionales de Colonia fueron electos, como los convencionales en todo el país, que en sí no es la convención la que los elige, la convención es el órgano partidario, es el órgano deliberativo departamental, lo que indica que elige sus candidatos. ¿A quién puede elegir ese órgano? Bueno, puede elegir a cualquier ciudadano, no necesariamente tiene que estar afiliado al Partido Nacional, si el requisito es que no se haya presentado en las elecciones internas por otro partido. Eso lo exige la Corte. Moreira cumplía todos los requisitos, pero no solo cumplía los requisitos. Los electores de esa convención, el más de un 60%, concurrieron a esa convención a votar al doctor Moreira, porque era el mandato que la población le había dado. En junio en las internas. En junio en las internas. Pasó octubre, el doctor Moreira, con su grupo político, gana la diputación en el departamento de Colonia y tiene el respaldo de Colonia. El doctor Moreira, luego de todo este escándalo, recibe el mayor apoyo en cuanto a manifestación popular haya habido en los últimos años en el departamento de Colonia, cuando ninguna de las fórmulas de ninguno de los partidos que concurrió a visitar Colonia o a hacer su acto de cierre, pudo congregar tanta gente como la gente que fue a esperar a Moreira al lunes siguiente del respaldo popular. Me gustaría volver al tema de los audios. Entonces, ¿qué pasa? La convención o los convencionales respetaron lo que la población desindició. Está bien, pero en el medio, porque esto fue en junio, en el medio pasó lo de los audios. En el medio la presidenta del directorio del Partido Nacional, que es Beatriz Argimon, dice que en el partido no hay lugar para este tipo de actitudes, no hay lugar para gente como Moreira, aunque duela. Moreira renuncia, renuncia a su banca en el Senado, en la elección. Es un acto de grandeza más que nada por el partido. Es un gran blanco que... Es un pulsado de alianza nacional. Pero digo, ¿no hay que coincidir en algo? Los hechos cambiaron, hoy los hechos cambiaron. Lo que se pensaba de sus audios cuando salieron, no es lo mismo. Para Beatriz Argimon, no. Beatriz Argimon sigue diciendo... Me gustaría aclarar algo sobre los audios. Para ustedes no hay un problema ético en esos audios. A ver, vamos a entenderlo dos. Me gustaría aclarar algo sobre los audios. Para saber si hay un problema ético, con respecto a esos audios, hay que saber si las cuestiones que se plantearon en la vida real sucedieron o no. Porque lo ético, en lo que se habla, pues si no entramos a mezclar el tema que decimos que dejamos afuera, que es la relación personal. Cómo se hablan, cómo se relacionan, cómo se dirigen uno a otro en una pareja, es un problema personal. ¿Pero eran pareja en ese momento? Ya no eran, pero los audios los saben cuando se grabaron. Está bien, cómo se dirigen a una expareja, entonces. No hay que tener en cuenta eso. Pero no, y usted los sabe, no se sabe de cuál. Está bien, pero uno no tiene los mismos derechos sobre una pareja que sobre una expareja. ¿Quién realiza las llamadas? ¿Quién realiza las llamadas? ¿Quién realiza las llamadas? Es una. Pero la gran mayoría de las llamadas, inclusive otras que la Dina no presenta o no difunde, son hechas de parte de ella en la noche, provocando determinadas situaciones. Entonces, quienes puedan acceder al expediente o a las declaraciones en fiscalía, pueden saber que lamentablemente, bueno, se pudo allí mostrar, lamentablemente digo porque uno no entiende que haya toda esta situación creada solo por el hecho de hacer daño y por revancha. Entonces, tenemos que tener en claro algunos hechos. La Edila María José García mantuvo una relación con el doctor Moreira durante mucho tiempo. Ella luego aduce que sufría acoso. Sus propias amigas declaran que ella tenía como un síndrome de perseguir a Moreira. Yo te hago solo implementar una pregunta. Está bien, está bien. Tú sos mujer. No dejan preguntar. Si tú alguien te empieza a acosar, reiteradamente y en muchas oportunidades y te deja esos audios que tú escuchaste, que te escandalizás, tú cuando llegás a una reunión, ¿a dónde vas? ¿Dónde está la persona que te llama y te acosa o te vas al otro lado? O directamente no vas a los lugares. Era reiterada, reiterada. No debe ser fácil tampoco en el caso del intendente y no todas las mujeres tenemos las mismas herramientas muchas veces para enfrentarnos a los acosos. De todas formas, va más allá. Quiero que vaya Leo que tiene una pregunta hace rato. No, acá estamos hablando de la supuesta falsedad de los audios y usted incluso acaba de decir como que no ocurrió nada de eso. No, yo no digo que no ocurrió. Yo digo que la Fiscalía dice que son adulterados. La Fiscalía lo que apunta como adulteraciones concretas son que se modificó la voz de la mujer. La de él también. Sí, que se modificó la voz de él. Que se sacó un trecho para no individualizar a una persona que es nombrada con nombre y apellido, que es uno de los pasantes o de los que piden las pasantías. Y que, bueno, fue editado. Pero no dice en ningún lugar, no es Moreira, no dice esas cosas no se dijeron, no dice se juntaron varias conversaciones todas entremezcladas. Eso no lo dice la Fiscal. Los periodistas ante ese dictamen tuvimos casi todos una enorme cantidad de la curiosidad de escuchar los audios completos. Yo los escuché. No sé si están adulterados o no, no sé si son los completos. Dicen que hay más audios. Pero escuché largos tramos de audio, en los cuales las conversaciones parecen tener coherencia. Y si bien queda claro alguna de las cosas que usted está diciendo ahora, por ejemplo, que ella lo llama. Sí, que es una cama. Que ella busca que él diga cosas. Eso me queda claro. Eso sí me queda claro. También me queda claro que hay un momento que Moreira le dice, pasantías son una cantidad, ya no puedo dar más, a menos que vengas acá. Y eso lo dice. A convencerme. Pero convencerme personal, bueno. Entonces, bueno, es decir, ¿y eso no les parece que es una cuestión que no es ética de un gobernante? Por supuesto que quizás no es lo correcto. También tenemos que contextualizar y ser sinceros. Yo siempre digo que cuando tomamos o estamos en la actividad pública muchas veces después tomamos actitudes de puritanos, de carmelitas descalzas, donde hay ciertas cosas que después en una conversación con una pareja o con alguien que sigue buscándote, tiene otro tono. Yo parto de una cosa que hoy no está bien, pero aquellos que vivieron y nacieron en otras generaciones, era normal un piropeo, hasta una forma de, digamos, de seducir a una mujer el hecho, bueno, convencerme. Y hay que pensar en la generación que es morena. Que hoy no está bien visto y que no está bien, lo compartimos. Pero también contextualicemos las personas. Yo no tengo la misma forma de reacción de generación. Tenemos que aguantar cualquier tipo de situación. No, no es aguantar, porque te puedo asegurar que para ella no era un aguantar. Ella provocaba continuamente las situaciones. Es una persona que tiene varios antecedentes en sus formas de proceder, en sus formas de mentir. Ella tiene una denuncia y tuvo una, estuvo sentenciada en el sentido de, tuvo una cautelar con su ex esposo, hoy fallecido, Oscar Cáceres, a quien Oscar Cáceres la denuncia por violencia doméstica. Tenemos el expediente donde inclusive la jueza solicita que ella le devuelva, no solo la llave de su casa, sino también la prótesis dental. ¿Hasta dónde llegaba esas situaciones de querer enloquecer a las personas? Ahora, esta situación de insistir en, más allá de todo este tema, que se siga investigando, que lo trabaja el Tribunal de Ética, que lo que decía el Partido Nacional, lo que dice su vicepresidenta. Hay jóvenes de los dos lados, los jóvenes de Montevideo, que no quieren más actitudes como estas, que quizás son de otra generación, que hay que cambiar la cabeza. Y ningún joven de ningún país. No, y los jóvenes de Colonia que los apoyan y dicen, no tienen ni idea de Montevideo lo que pasa en Colonia, está esa discusión. Más allá de todo eso. ¿Ustedes piensan que esto puede perjudicar al futuro gobierno, al Partido Nacional? No. ¿Y si el Partido resuelve si el directorio...? No porque Moreira en su accionar, y por eso esa pasantía no fue concedida, y ninguna pasantía era concedida a cambio de ningún favor. El tema es, nosotros estamos convencidos de la honorabilidad de Moreira, sobre todo como gobernante, y a la hora de gobernar, es tan exigente en cuanto a su administración, que muchos, muchas personas, porque vamos a no mentirnos, ni el Frente Amplio, ni el Partido Colorado, ni ningún partido puede decir que nunca fue algún dirigente a decirle, necesitaría si pueden conceder a algún político. Bueno, pues salvo que vengas acá a una mujer, ¿no? Eso es distinto, ¿no? Nosotros sabemos que tiene otro tema. Volvemos a lo mismo, Diego. Todo vuelve a algo que está puesto blanco sobre negro, ya que es historia, que lo dice la persona que investigó durante cuatro meses con todo el poder del Estado. Sí, pero eso es sobre el delito y acá estamos mirando cosas que van más allá de... Mire, yo le voy a decir una cosa para aclarar esto. Hay, por ejemplo, una pasantía, que usted lo conoce en el pasante. ¿Usted lo conoce? ¿Quién es? Lucas. Lucas es el chico down que le patea el penal a Dawson en el partido con Peñarol, hincha fanático de plaza. Cuando se habla de que tienen que ser brillantes para la Intendencia de Colonia, Lucas es un chico brillante. Y Lucas tenía una pasantía y se le renovó la pasantía a Lucas a solicitud del director del departamento donde él trabaja, porque además todos sabemos que él y su familia están pasando por una muy mala situación. ¿Es una de las que cuestiona la JUTEP? ¿Está dentro de las 40? Sí, sí. Le digo más, permítame que le diga otra cosa más. Se habla de las personas de con cargo de la Intendencia, los jerarcas de la Intendencia que se le renovaron pasantía a sus hijos. Yo no voy a decir el apellido porque no viene el tema, pero Julio es un funcionario de la Intendencia que tiene un cargo de jerarquía de segundo orden. Su hijo tiene problemas de aprendizaje, es un chico diferente que es brillante porque a los 22 años acaba de terminar el liceo. Él trabajaba en la biblioteca de la Intendencia. Ahí descubrieron la gente de la biblioteca que le encantaba leer libros de cuentos de niños. Entonces lo trasladaron a la biblioteca de niños y él se encargaba de leerle los cuentos a los niños que iban. Obviamente ahora no se le renovó más, los niños no tienen que leer los cuentos. Pero hay otro tema que me gustaría volver a plantear. Los que conocen la situación, que son los funcionarios municipales, que integran a DION, no han cuestionado todo esto que se está cuestionando. A DION se puede estar beneficiando también de las pasantías. ¿Quién se beneficia de las pasantías? A DION, los que ingresan. A DION, generalmente los sindicatos quieren que haya más trabajadores. Pero más allá de esto, yo quiero... Pero perdón, perdón. Acá tengo un órgano de Colonia que dice que a DION pide la renuncia de Moreira. A DION Colonia también pide la renuncia de Moreira. Es una comisión que no era representativa. Eso fue cuando salieron los audios. Pero además hay una situación de ADEON donde renuncia la directiva electa, se conforma otra interina que renuncia también y un grupo decide... Bueno, nosotros nos hacemos cargo de ADEON. Es ese grupo el que pidió la renuncia. Los empleados inmediatamente llamaron a una asamblea para revocar esa decisión y sobre todo reclamarle a aquellas personas... Al parecer hay un nuevo marrón de ADEON. Por eso les digo, hay muchas cosas que no son la realidad. No quiero terminar sin preguntarles cuál va a ser la posición de Moreira, de ustedes, del sector, si es que finalmente el directorio toma una decisión, más allá de que no puede legalmente impedirlo, desautorizando a que Moreira sea candidato bajo el lema Partido Nacional. Para la dirigencia de Colonia, ¿eso puede ser implicar dar marcha atrás, que Moreira baje la candidatura o Moreira va a ser candidato pase lo que pase? Eso seguramente no va a suceder. Bueno, pero por eso le planteo la hipótesis porque está planteada. Por el otro escenario. 65 convencionales de 100 apoyan la candidatura de Moreira. El doctor Moreira le prestó convencionales. O sea, no es el doctor Moreira, los propios convencionales o los electores son quienes van y eligen finalmente. Finalmente, a pedido y a solicitud de Moreira, 30 de esos convencionales votaron a Eduardo López, que es un representante de Cabildo Abierto. Y tres de esos representantes votaron a Ricardo Planchón para también colaborar con las otras candidaturas. Colombia lo que sí reclama es la soberanía que tiene, es la autonomía, es la soberanía, el derecho a elegir su candidato. Es simplemente lo que expone. El directorio del Partido Nacional, por supuesto que seguirá todos los pasos que tenga que seguir, pero también tiene claro que la ley indica esos pasos. Entonces, en ese sentido, creo que el tema ese está resuelto. Simplemente muchos estaban esperanzados sobre todo el Frente Amplio en que cayera la candidatura de Moreira para así poder decir tenemos chance. Porque hoy Moreira, en el departamento de Colonia, después de estos sucesos y demás, sigue teniendo la preferencia de los colombianos. Claudia Maciel, Julio Basanta, muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos que hacer una tanda en desayunos informales.